Muy buenos días queridos colegas, vamos a continuar con nuestro curso sobre edificio de losas planas y en este caso quiero hablar, en este video quiero hablar sobre el núcleo de ascensor. Cuando construimos este núcleo, este le da gran rigidez a nuestra estructura, aporta una rigidez importante, tal como indica la norma venezolana, dice, ¿no? Las estructuras compuestas por losas planas o nervadas apoyadas solamente sobre columnas no se consideran aptas para resistir solicitaciones sísmicas, pero ojo, solicitaciones sísmicas severas, ¿no? Dichas solicitaciones deben ser absorbidas mediante la introducción del núcleo. No se concibe, ¿sí? No se concibe un edificio de losa plana sin núcleo de ascensor. Y eso vamos a demostrar en estos minutos que le vamos a dedicar al diseño de un núcleo de ascensor. Cuando nosotros verificamos un núcleo de ascensor y vemos algunos planos estructurales, como el que estamos viendo en este momento, ¿sí? Pueden tener bajas de 12, bajas de 10 mínimamente, bajas de 10 milímetros, ¿sí? Mínimamente, y con separaciones mayores o iguales a 15. Para empezar, un núcleo de ascensor, el espesor debería ser mayor o igual a 20 centímetros, ¿sí? Segundo, el diámetro de las barras, diámetro mínimo, 10 milímetros y con separación igual a cada 20 centímetros. Vamos a utilizar una malla con separaciones no mayor de 20 centímetros. Pero, ¿qué nos dice, qué indica el código respecto al muro o el núcleo de ascensor? Ojo, estas son prácticamente pantallas de 20 centímetros por 2 metros, 20 centímetros por 1,90, ¿no? Y la composición de estas pantallas es lo que se denomina un núcleo de ascensor en este caso. Ahora, cuando me refiero al código y veo la normativa, ¿no? Los muros hablan de cuantías mínimas y estas cuantías están muy por debajo todavía de colocar fi de 10 cada 20 y mucho peor, fi de 10 o fi de 12 cada 20. Entonces, tampoco podemos colocar armaduras que sean, pues, de diámetro 6 y 8 núcleas en suelo, ¿no? Entonces, la recomendación mía, por eso dice, fíjense, fíjense, y eso quiero ser redundante todo el tiempo, en ningún momento dice que utilicemos cuantías iguales a estas mínimas, dice mayor o igual, mayor o igual. Entonces, por lo tanto, yo defino personalmente utilizar mínimo en núcleos de ascensor fi de 10 cada 20 centímetros. Y finalmente, el cálculo será el que requiera, por decirles, fíjense de 12 cada 15, fíjense de 10 cada 15, o posiblemente fíjense de 16 cada 15, ¿no? En un núcleo de ascensor estoy hablando. Vamos a verificar qué sucede cuando yo tengo un edificio, ¿sí? El cual no está considerando, ojo, vuelvo a repetir, este edificio no considera ningún efecto horizontal, ya sea originado por el viento, ya sea originado por el sismo o por un empuje de suelos. Vamos a hacer nuestro primer análisis. Y voy a ir tomando nota. Una vez que hago el análisis de la estructura, digo display, muéstrame las tablas, ok. Y voy a pedirle, obviamente, solicitaciones sobre el núcleo de ascensor en diseño. Y ese diseño me dice que tiene un axial, vamos a tomar nota, sin efecto sísmico, una normal última de 2.706 kilonewton y un momento último de 339, 339 kilonewton metro. Ahora, ahora, quiero ver, quiero ver qué sucede cuando voy a realizar el diagrama de interacción de este núcleo de ascensor. Y voy a volver a realizar rápidamente ese diagrama de interacción. Liberamos, grabamos, define, frame, frame, rápidamente una nueva sección. Ninguna de estas, abrió un sección design, hormigón 21, columna, sección design. Ahí está. Primero cambio, de manera de que cada 10 centímetros, yo pueda hacerme una malla y rápidamente generar, por ejemplo, mi núcleo. Y este núcleo tiene punto de partida 0, 0, puede ser de 2 metros, sube 2 metros en la vertical, 20 centímetros menos. Miren, puedo elaborar mi núcleo rápidamente. Y voy a dar y decirle que es armado, ¿no? ¿Con qué tipo de acero? Acero 500 flexocompresión. Cancelar, ok. Ahora sí. De acá, voy a decir que el diámetro de las barras no es, pues, número 5. Vamos a utilizar diámetro 10, ¿no? Aplicar a todas las esquinas y las barras laterales vamos a subir un recubrimiento de 3.5, ¿sí? 3.5 centímetros a todas las caras y tampoco vamos a usar número 5. Vamos a usar mínimamente diámetro 10. Una vez que ya tengo este refuerzo con barras de 10, habíamos quedado cada 20 aplicar a todas las caras. Ahí está. Voy a pedirle al programa que me muestre el diagrama de interacción. Este diagrama de interacción, ¿sí? Este diagrama de interacción voy a copiar. 11.557. Me llevo a nuestra pequeña planilla muy sencilla, pegado especial, ok. Y vamos a reemplazar acá en el normal 2.706 y en el momento 339, ¿no? Entonces, no hay solicitaciones importantes cuando este edificio no ha sido todavía analizado bajo cargas de sismo, ¿no? Y obviamente, ¿qué grado de sismo? Viene la pregunta después. Pero estamos refiriéndonos ahora solamente a cargas gravitacionales. ¿Cuáles cargas? Carga viva, más carga permanente o estructurada, más la carga permanente estructurada. Estas tres cargas están generando esa solicitación en mi núcleo de ascensor con armaduras, tal como les mencioné, mínimo FIDERIES. Estoy por encima de los mínimos por normativa, ya sea norma española, ya sea norma americana. No puedo concebir mayor separación de mancha, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Y mínimo espesor de mi núcleo de ascensor, 20 centímetros. Ahora, bajo estas consideraciones, pues la razón del núcleo de ascensor no es soportar cargas verticales. En ningún momento fue concebido bajo esa condición. Por el contrario, más bien resisten fuerzas horizontales debido a su gran rigidez. Entonces, me quedo con este diagrama y voy a grabar y voy a compartir con ustedes seguramente una vez que subamos. Grabar, ¿sí? Y voy a ir al modelo donde estamos generando todo esto. File, salir, cancel, ok. Este modelo ha sido concebido para no cargas de sismo de viento. Inmediatamente voy a revisar el modelo que sí está siendo considerando sismo. He considerado sismo. Cuando defino el análisis y diseño sísmico, que es parte de otro curso, porque considero que debemos ser serios cuando analizamos sismo. Modify, fíjense acá. Estamos aplicando un sismo en la dirección X, un sismo estático que es muy cercano a lo que me va a dar el análisis dinámico, porque hay reglas de que ese sismo dinámico no puede ser menos del 80%, menos del 90% del sismo estático. Hay un límite que no se puede acceder o no puede estar por menos de ese valor, ¿no? Entonces, hemos realizado para una pseudoaceleración, el análisis de este edificio, para una zona cuyo sismo está dado por 0.15 de G. Para esta consideración, es un edificio que no representa un hospital, es un edificio no esencial, no es un edificio sumamente importante, es un edificio común, por tanto, el factor de uso es 1. Estamos considerando un suelo intermedio, estamos considerando, además, que es irregular, por lo tanto, el factor R, que es 8, para un sistema corticado, como es este, a pesar de que sea losa plana, se sigue considerando como sistema corticado, porque tiene vigas planas, nos ha dado un coeficiente de 0.0529. Estoy aplicando la norma peruana 2003, ¿no? Entonces, bajo este análisis, bajo ese análisis, yo quiero conocer las solicitaciones que produce el sismo, pero en el núcleo de ascensor. Quiero verificar las solicitaciones que produce el sismo en el núcleo de ascensor. Y una de las combinaciones que podemos ver en la página 71 de la norma peruana de hormigón, aquí está, 71, vamos a referirnos ahí, dice, con acciones sísmicas debemos cumplir estas condiciones. Y fíjense, tengo una interesante combinación, que es 0.9 de la carga permanente y el sismo en toda su potencia, ¿no? Y reducimos un 10% a las cargas permanentes, tanto estructurales como no estructurales. Y voy a verificar bajo esa condición, bajo esa recomendación, voy a volver ahora con esta, a la página 219, si no recuerdo mal, para ver otro tema posteriormente. Y analizo mi edificio, sigue el núcleo de ascensor, pero esta vez ya hay la acción del sismo, ¿ok? Y cuando veo bajo esa combinación, vemos que con sismo, la normal última es 1815 kilonewton, obviamente, pero el momento último está alrededor de 2173, 2173 kilonewton metro. Estos 2173, voy a reemplazar, ¿sí? En este diagrama de interacción, para ver si el diseño va a cumplir. Pero como habíamos mencionado el día de ayer, en uno de los videos, decían, yo no puedo hablar de diseño si no cumplo las derivas límites, en este caso. No puedo hablar de diseño si no cumplo las flechas permisibles, en una losa, en una viga, no puedo hablar de diseño de una fundación si no cumplo que con los asentamientos sean menores a una pulgada, si son losas radiales menores a 50 milímetros, dos pulgadas, entonces vamos a ser coherentes. Voy a verificar primero en mi edificio, en mi modelo, con acción de sismo, sismo de esta condición, ¿sí? La deriva, y la deriva indica, cuando veamos sismo con seguridad, vamos a ver, quiero ver, define combinaciones nueva, ¿no? Desplazamiento, por sismo en X, me voy a generar el desplazamiento, que está considerado prácticamente solo el sismo, por 3 cuartos de R, como R era 6, por ser una estructura irregular, por 3 cuartos va a ser 4.5. Y ahora, sí voy a poder verificar el desplazamiento en la dirección del eje X, ¿no? Y tengo 77 milímetros, y en el otro borde 73.3. Entonces, mi máximo es 77 milímetros. Vamos a tomar nota. Primero, tengo una deriva en X, que es igual a 78 milímetros. No vamos a trabajar con decimales de milímetros. Y esta deriva debería ser mínima a qué magnitud, es según lo que recomienda la norma. Justamente, en la norma peruana indica que para edificios de losa plana, estamos en la norma peruana, página 2.19, losas planas, ¿no? No debería exceder primero 18 metros de altura y 5 milímetros, 5 milímetros por cada metro. Es decir, que esto debería ser menor o igual a 10 y... ¿Cuántos metros tiene nuestro edificio para nuestro análisis? Vamos a quitar esto. Ahí está. 18. 18 metros por 5, debería ser menor o igual a 90 milímetros. Cumplimos, cumplimos, pero debido a que, a la presencia del núcleo de ascensor, no podemos permitir un edificio el cual esté constituido, por ejemplo, de esta manera. Yo entiendo de qué es consumo de hormigón, mano de obra, porque allá hacer el encofrado, el armado de eso, considera que exige recursos económicos, pero miren la rigidez que aporta a un sistema de losa plana. Ojo, estamos hablando de unas células en relación de 0.15 de genio. Ahora, cambiar un edificio que ha sido concebido con núcleo de ascensor y modificar con esto, lo sufrir, prácticamente es poner en riesgo la seguridad de quienes están viviendo en edificios de esta configuración de losa plana. Y vamos a demostrar. Entonces, la presencia del núcleo de ascensor está garantizándome una rigidez que todavía está dentro de lo permisible. ¿78, menor a 90? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Ahora veremos el momento y el axial que actúan sobre ese núcleo, porque de pronto, por la presencia del sismo, hemos reducido el axial a 1.815. Voy a marcar este punto. Esto es sin sismo. Y el momento es 2.173. ¡Ah! Estamos muy cerca de salir del diagrama. Esto es sin sismo. Y este es considerando sismo. Fíjense, ya de pronto la armadura ya está insuficiente prácticamente para un incremento más adicional de aceleración o para un incremento más de 2, 3 pisos con seguridad, que esto ya va a salir de la capacidad resistente de mi núcleo, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar. Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando de pronto, cuando de pronto, hacen este cambio? Ya no colocan. Ya no colocan núcleo de ascensor. Simplemente sucede de que colocan cuatro columnas, ¿no? Estas cuatro columnas representadas por estas cuatro y quiero ver qué sucede el sismo, qué hace el sismo sobre una estructura como esa, ¿sí? Y pues vamos a ver los resultados. Voy a quitar el instruido. Vamos a pedirle al programa que nos muestre el desplazamiento por sismo, muy bien. Desplazamiento por sismo. Y nos indica que tiene 127 en un extremo y en el otro 111. 127.6. Habiendo quitado el núcleo de ascensor, que prácticamente pone en riesgo la estructura, considerando un efecto sísmico de 0.15 de G, me produce una deriva en X alrededor de 128 milímetros. Que debería ser menor o igual a 90 milímetros, no es menor o igual. No puedo hablar de diseño, no puedo diseñar nada porque no estoy cumpliendo la deriva en línea. Finalmente, apreciados ingenieros, la norma mexicana, la norma mexicana, que es una norma muy importante en nuestro medio, losas planas sin muros o contravendeos. La norma mexicana refería de 15 milímetros por cada metro de altura del edificio como límite, cuando la norma peruana se refería a solamente 5 milímetros, era mucho más exigente. Pasado el terremoto del 19 de febrero del 2017 en México, la norma mexicana modificó, modificó que para sistema de columnas de concreto interconectadas con rosas planas, no debería ser 15, sino debería ser menor a 5 milímetros, tal como menciona la norma peruana. Con todos estos criterios, ahí está el procedimiento para la verificación de un núcleo de ascensor, la recomendación de que fide 10 cada 20 mínimamente, y empezamos a nosotros a armar nuestro núcleo de ascensor, cumpliendo estas recomendaciones, espesor mínimo 20 centímetros, hemos demostrado que la ausencia de un núcleo de ascensor, por más que los planos estructurales indiquen, otra cosa es lo que se ve en obra, y quien debe ser la institución que garantice que los planos estructurales visados por la sociedad de ingenieros de cada país, es pues la alcaldía, está escrito en los reglamentos nacionales de que los gobiernos autónomos municipales deben hacer cumplir estas recomendaciones que en este caso nacen a través de los planos visados en ASIC, y no construirse bajo ninguna razón o justificación un edificio de dos planas sin núcleo de ascensor, y está demostrado. Muchas gracias por su tiempo queridos colegas, hasta otro momento.